Un encuentro más de Lugares, Historias y Personajes del Provincial Radio Online, una producción de Marcelo Mucci y Ricardo Ferrada, y estamos hoy con Rodrigo Lisiardi, director de la estancia Don Silvano. ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Contanos, Rodrigo, ¿cómo es esta experiencia de llevar adelante una estancia donde es visitada por miles de personas, no en estos momentos de pandemia, pero sí a un tiempo recontriendo hacia atrás, con propuestas interesantes en esto que muchos ahora se están animando o deberían empezar a animarse en el tema del turismo rural, ¿sí? Hoy es la niña bonita de la plaza turística. A ver, en el caso mío en realidad viene medio fácil porque viene por ADN, yo soy en realidad cuarta generación de emprendedores de turismo rural a cargo de Don Silvano, Don Silvano era mi bisabuelo, y nosotros en realidad generación tras generación le fuimos cambiando el perfil, le fuimos cambiando en realidad el tipo de paladar, a nosotros siempre nos gusta jugar diciendo que el perfil de pasajeros somos nosotros, entonces Don Silvano no fue igual con mi papá que con mi abuelo, ni con mi bisabuelo, entonces pudimos ir cambiando y por suerte poder estar casi celebrando los 90 años en el mercado. Y la verdad que mirando un poco la reseña histórica de la estancia, que comienza ya por el 1900, y qué interesante, ¿no? Esa visión de poder plasmar y bueno, recibir a gente y después a partir de ahí se fue transformando y viendo que había necesidad de quedarse unos días a pasar en ese bello lugar, y se fue transformando y fueron viendo las necesidades de la gente que los iba visitando. Creo que esas fueron las pautas en las cuales ustedes tuvieron en cuenta, como premisa, poder escucharlos, y a partir de ahí seguir creciendo. Sí, absolutamente, absolutamente. Y también yo creo que el gran desafío de este tipo de actividades es, como le gusta decir a mi papá, estar en permanentemente obra. Estar uno en realidad siempre tratando de construir, o como decía mi abuelo, salir todos los días a ganar el partido. Entonces, por ahí, en el caso nuestro, bueno, nada, o sea, nosotros fuimos los primeros con mi hermana en aprender idiomas, empezar a guiar, empezar a salir a buscar el mercado al exterior. Cuando en su momento, en realidad, se empezó a poner de moda que el extranjero, en realidad, fuera a pasar el día a estos lugares, tal vez en principio a las agencias de viajes no les interesaba vender Don Silvano, entonces nosotros mismos íbamos con la camioneta hasta el centro, dejábamos la camioneta, nos subíamos, veníamos guiando hasta el campo, y después, en realidad, volvíamos y nos volvíamos a dejar. Yo creo que, en realidad, o sea, el gran tema para cualquiera que se quiera dedicar a esto es tener ganas de poner el hombro. Sí, eso es muy interesante, pero bueno, ustedes lo sienten en muy parte, porque, bueno, vienen de generación en generación trabajando, y muchas veces se ve estancias lindas en distintos lugares de cada una de las provincias tan lindas de nuestra Argentina, y que por ahí quieren empezar, pero no se animan, gente que, bueno, lo quiere dejar a trabajar en otros, y vos, a ver, con este recorrido de tantos años y tanta experiencia, ¿tenés algunos tics que les podrías recomendar, o compartir con ellos como para que se animen? Porque hay bastantes propuestas interesantes en nuestra Argentina tan linda, y que por ahí mucha gente no se anima. Sí, yo siempre pienso que uno tiene que armar todo y planificar absolutamente todo, o sea, desde cómo va a mover uno al pasajero dentro del campo, y casi les diría que hasta obsesivamente, minuto por minuto, qué es lo que va a pasar en determinada cosa, o sea, qué muestro, qué no muestro, cómo lo voy a salir a vender, quién lo va a atender, o sea, yo creo que si uno logra tomarse primero el tiempo de planificar absolutamente todo, y recién cuando todo está cerradito, recién ahí salir a venderlo, nos vamos a evitar en realidad lo que está pasando hoy en nuestro país, que años y años y años uno agarraba y decía, bueno, salían en cuponeras o en publicidades que se abrían miles de campos en realidad, o sea, y no miento si pienso que tal vez todos los años se abren 1.500, 2.000 campos, pero todos los años se cierran 2.000, 2.500 campos, entonces claro, o sea, es muy malo para el mercado el que uno no logre ser sostenible en el tiempo, entonces por eso me parece que es tan importante cómo planificar, charlar, si esto lo vamos a hacer en la familia, bueno, nada, o sea, sé que es incómodo, pero a nosotros nos pasó con la familia, agarrar y decir, bueno, cuando esto empiece a dar una moneda, ¿cómo vamos a repartir esa moneda? ¿Te quedas 30 centavos vos, 20 centavos yo? ¿Cuánto reinvertimos? O sea, son todas cosas que a veces mezclamos esto de empresa familiar y se mezcla y todos terminamos poniendo el hombro, pero en el fondo ninguno nos sirve y entonces si no nos sirve nos quemamos y si nos quemamos ya no lo queremos hacer y si no lo queremos hacer lo abandonamos y si lo abandonamos, cerró. Sí, vos podrás haber visto en este transcurso de estos años, en esto de capacitaciones con turismo rural, fomentar el emprendedurismo, valorar el tema de cada uno de los lugares y los bellos lugares que tiene para mostrar qué cosas le podemos incorporar como recorrido, como actividades propias de esa estancia o de ese lugar, de ese paraje, cómo poderle ofrecer a alguien que cante con esto de nuestras tradiciones tan interesantes, bailes, algunas cabalgatas, algunos recorridos en sulqui, esas empanadas que la gente quiere comer como que si estuviese en casa, ese asado, al asador visto ahí y después llevarlo a la mesa, eso a la gente le trae muchos recuerdos porque muchos han vivido también con sus abuelos y esto es una cosa de generación en generación y las añonanzas, por ahí lo interesante de que va a cada uno en lo más íntimo del ser. ¿Vos qué podrías aportar sobre eso? Es que yo creo que en realidad la clave la diste vos con el tema este de nombraste cuatro veces en esta última intervención tuya la palabra propio. Yo creo que en realidad es el encontrar lo propio de cada actividad. Tal vez me parece que es el gran corazón de todo esto. O sea, muchas veces a mí me pasa que por ahí que veo que hay otros lugares que quieren tomar una idea y copiarla y replicarla y yo siempre digo a ver, nosotros le podemos poner el mejor corazón del universo a Don Silvano. Don Silvano está sobre una ruta nacional a 90 kilómetros de Buenos Aires con lo cual en realidad o sea, si llueve la gente llega así o así y estamos a dos horas de Rosario. Nosotros fuera de este contexto en realidad de pandemia nosotros salimos a pescar un acuario o sea, nosotros tenemos muy cerca una cantidad de gente que tiene ganas de salir y que tiene ganas de explotar. Si la gente está en otro lugar, el pensar este tipo de actividades más masivas ya no corren, entonces hay que empezar a pensar otros modelos y a mí me gusta mucho el bucear en cada emprendedor el agarrar y decir bueno, vos en un momento dijiste esto de los recuerdos y de las costumbres de cada uno. Entonces, si yo por ahí estoy asesorando a un campo que está en Misiones o que está en Mendoza o que está en San Juan, yo voy a tratar de jugar con eso, voy a tratar de jugar con la gastronomía, o sea, nuestro país tiene una riqueza enorme, enorme de comidas, enorme de relatos orales, enormes de las mezclas de los inmigrantes, entonces no jugar con eso y quedarnos solamente en replicar un campito que estaba cerca de Buenos Aires, es no haber entendido nada y tal vez en realidad uno dejar pasar lo más importante que tal vez pueda tener esa persona. Y capaz que haciendo solamente un dulce o una sopa, o si estoy en Mendoza en realidad, yo había pasado una vez hace poco, que una señora agarró y se mandó una carne a la olla divina y entonces uno agarre y dice este sabor en Buenos Aires no se encuentra. Qué lindo esto, ¿no? Porque es tomar de cada lugar aquello tan rico que hace la señora y doña Rosa, doña Juana, que lo venía haciendo de otras generaciones, pero lo interesante es poder introducirnos ahora en la estancia Don Silvano. ¿Cómo es llegar a Don Silvano? ¿Por qué rutas? ¿Cuáles son los accesos? Y desde el momento cero que estamos en la tranquera o en la entrada de Don Silvano, ¿cómo es el día de Don Silvano? En Don Silvano tenemos dos opciones, obviamente la primera sería llegar con nuestro propio vehículo, estamos en la ruta 8 en el kilómetro 87, para la gente que por ahí no se dé una idea de los kilómetros, estamos justo entre Pilar y San Antonio de Arecos, 30 kilómetros de Pilar, 30 kilómetros de San Antonio de Arecos, 30 kilómetros de Luján, 30 kilómetros de Zárate, 30 kilómetros de Campana, sobre plena ruta nacional. Estamos, como yo les decía, a 210, 215 kilómetros de Rosario, con lo cual estamos a dos horas perfectas. Desde el momento que llegan los recibo una guía que es trilingüe, ella habla español, inglés y francés, va a estar haciendo en realidad toda la explicación de lo que es la dinámica del campo. Lógicamente nosotros hoy en el entorno actual, nosotros abrimos el fin de semana pasado, ya estamos trabajando todos en realidad con tapabocas nariz, desde el momento que se llega, se le da a la gente unas empanadas que ya están separadas previamente por grupos de reservas, en otro momento obviamente había un lugar, un gran canasto donde a la gente les íbamos sirviendo, después de eso se hacen todo lo que son paseos en caballos, paseos en carruajes, donde también hay todo un protocolo de ir sanitizando algo por ahí tan típico como son las riendas, ir en realidad, o sea, pasándole el pulverizador en realidad a la pero, se hacen los paseos, después del paseo dentro del comedor, nosotros tenemos la suerte de que nuestro municipio habilitó la actividad en comedor cerrado, nosotros de todas maneras estamos trabajando al 50% de la capacidad, ahí van a tener un espectáculo de canto y danza, después del espectáculo de canto y danza, donde se va haciendo una especie de recorrido por todo el país, empezando por el sur, pasando a la zona de Cuyo, de Cuyo al noroeste, del noroeste a la zona del litoral, del litoral se termina en Buenos Aires, porque habitualmente el turista nuestro cuando llega a Buenos Aires suele hacer en el día de campo la fiesta gaucha el día de campo y a la noche suele hacer un show de tango, entonces nosotros en esa parte solíamos tener una clase de tango en el cual a la gente se le enseñaba y se los invitaba a interactuar, obviamente en este contexto lo que se hace es la gente sale a bailar pero bailan por grupos de reservas no pudiendo mezclarse, una vez que terminamos se hace todo lo que es espectáculo de estresas criollas para terminar tomando una merienda de mate cocido pastelitos torta frita y en el caso del traslado se regresa a Buenos Aires y al momento de regresar a Buenos Aires aproximadamente a las 18 horas se está de vuelta, si la gente está yendo con su vehículo se queda en el campo pudiendo quedarse hasta las 7 de la tarde y en temporada de verano lógicamente tienen las piletas adecuadas. En ese caso sería en una jornada de Don Silvano pasando todo un día ¿Tiene la posibilidad Don Silvano de hospedar a gente que se quiera quedar y quedarse hasta el otro día con un desayuno o otra propuesta? Sí, nosotros tenemos 25 habitaciones para alojamiento una capacidad máxima de más o menos unas 70 plazas nosotros tenemos en realidad el servicio de pensión completa desayuno, almuerzo, merenda y cena con las bebidas con y sin alcohol incluidas la idea en todo momento en el campo es una vez que la gente entra a las tranqueras no se tiene que complicar de nada más tiene todos los servicios y todas las actividades incluidas lógicamente también en este entorno lo que se modificó es ya no hay más desayuno sino que en realidad o sea los desayunos se sirven por turnos para que la gente pueda estar o incluso se le ha dado la posibilidad que ha sido algo que históricamente nos pedían nosotros que es la posibilidad de poder desayunar en las habitaciones siempre dijimos que no por el volumen y ahora en estos momentos se puede hacer aunque todavía la actividad no está rehabilitada en nuestro municipio y en ese caso la gente se queda y elige quedarse tienen actividades nocturnas algún desayuno como vos expresión lo decía pero principalmente alguna actividad nocturna está programado o queda solamente la libertad de quedarse en el lugar y disfrutar del campo no nosotros tenemos un show nocturno el show nocturno en realidad se hace normalmente los días viernes y sábados y por otro lado en realidad cuando hay grupos cerrados una de las cosas que más nosotros sugerimos hacer porque además no tiene costo adicional es nosotros hacemos muchos fogones donde la gente en realidad se puede quedar y se pueden quedar charlando y hacemos unas rondas de cuentacuentos y una cosa importante que me había olvidado del alojamiento es que nosotros a diferencia de los hoteles normales si uno entra a las 11 de la mañana a las 12 de mediodía y se queda 24 horas corridas nosotros en Don Silvano se puede entrar a las 11 de la mañana o a las 7 de la tarde entonces ese doble horario de check in y check out tienen la posibilidad de que por ahí un día viernes ustedes salen de trabajar y en lugar de tener que esperar hasta el día siguiente para poder alojarse pueden ir pueden ir hasta el campo ingresan a las 7 de la tarde se queda hasta el día del siguiente a las 7 de la tarde el domingo no tienen interesante para aquellos que quieren conectarse con la vida del campo recorrer por supuesto a través de lo que ustedes les ofrecen a través de las danzas típicas y tradicionales un recorrido de las danzas nativas de todo nuestro país y por supuesto seguramente y agradablemente debe estar también la presencia del cantor folclórico con algunos relatos como así vos recién lo decías es así que también pasa eso en don Silvano no solo pasa eso sino que además en realidad este guía que yo decía originalmente que los recibía lo va a estar acompañando en todo momento entonces por ahí la idea nuestra es en todo momento linkear en la cabeza de la gente esa música con un terreno y con una comida entonces cuando escucho una cueca yo les cuento que es de Mendoza y que el vino que están tomando es de Mendoza entonces la gente en realidad logra hacer se logra hacer una idea más acabada o sea en todo momento nuestro objetivo es que el argentino recuerde y que el extranjero aprenda a querer un poco más y a conocer un poquito más allá de Cataratas el Calafate Ushuaia Buenos Aires y nada más abrir un poco más se juega el resto del país Silvano entonces estaría incluido en lo que es los programas de Argentina es turismo y Argentina tiene un lugar para visitar en Capilla del Señor a 30 kilómetros de muchas de las localidades sobre Ruta 8 a 90 de Buenos Aires así que cualquier turista que venga del extranjero no puede dejar de no visitar la estancia Don Silvano una estancia que nace en 1900 que tiene todo un recorrido y por sobre todo que recibe mucha gente con la dedicación de poder brindarles lo mejor de nuestras tradiciones argentinas pero antes de seguir avanzando quisiera así que Rodrigo nos des este por qué elegir y no dejar de pasar por esta estancia a mí me gusta siempre pensar que cuando uno tiene una familia y uno quiere salir y uno sale durante todo un día y yo siempre pienso en un día de verano y yo digo bueno salgo a comer con mi familia y después quiero ir a tomar un helado o quiero ir a tomar un postre o si es verano mis chicos quieren una pileta yo creo que este tipo de complejos donde tenemos todo resuelto y prefiero en el caso de la familia hablar más del todo resuelto más que el todo incluido es espectacular porque el poder tener actividades donde si yo quiero hago todo y si no quiero no hago nada nosotros tenemos cantidad de visitantes que se alojaban en Don Silvano una vez por mes y solamente iban a comer y el resto de las cosas las dejaban pasar y por sobre todas las cosas yo creo que el gran desafío también que se viene y si esto lo ven colegas míos también se los recomiendo es esto de pensar en todo momento en tener servicios accesibles para todos poder ganar dinero porque esto obviamente o sea no somos la cruz roja pero tratar de no matar a la gente y que la gente pueda venir y si no matamos al cliente lo que vamos a hacer es poder tener como nosotros teníamos que cerramos el año 2019 con 35.000 mensajeros ¿Cómo es esto Rodrigo? Don Silvano recibía gente hasta 3.000 personas 3.500 en la capacidad diaria y hoy con esto de los protocolos de la pandemia ¿cómo se reestructuró? ¿Cuántas personas pueden recibir? ¿Cuáles son los grupos que pueden recibir ustedes? Yo puedo hacer una reserva y decir bueno somos 6 somos 10 ¿cómo es esto de las reservas y todo eso? Nosotros recibíamos 35.000 personas por año más o menos unas 2.000 2.000 y pico personas por mes lógicamente en realidad este tiempo estuvimos como todo el país sin trabajar hoy en realidad una reserva normal en la cual estamos trabajando nosotros hoy estamos trabajando solamente sábados domingos y feriados porque entendemos también que hasta que la gente de Buenos Aires no se pueda movilizar no tiene sentido tampoco abrir el resto de los días como abrimos actualmente y porque lógicamente tampoco hay turismo receptivo entonces hoy una reserva típica de Don Silvano nosotros te pediríamos tu nombre completo tu número de documento los datos de todos tus acompañantes el vehículo con el cual vas a llegar y la localidad de la cual vos estás viniendo eso en otro momento obviamente no se pedía ni por casualidad nosotros con todo eso hacemos un comprobante de reserva que se te envía a vos por whatsapp para que lo puedas en realidad mostrar llegado el caso en un puesto de control de policía en el cual en realidad figura y por sobre todas las cosas al pie la reserva y todos los datos de Don Silvano para que como ha pasado en otras oportunidades gendarmería nos pueda llamar y nosotros corroboremos que esa reserva eso en el caso del día de campo en el caso del alojamiento todavía no está habilitado nosotros hoy en realidad tenemos reservas de hasta 10 personas lógicamente siguiendo el protocolo este que no se pueden hacer más de 10 personas y va a estar tu mesa y va a tener dos metros alrededor vacías y recién a los dos metros vas a tener la próxima la próxima mesa nuestros comedores en realidad el comedor principal que tenía una capacidad de 350 personas hoy es un comedor de 150 personas y se sacaron mesas también para eso y lógicamente en realidad otra de las cosas que era una de las cosas que más gustaba en su momento Don Silvano era todo un taller del mate en el cual se le exhibía y se le dejaba degustar a la gente distintos tipos de mate tanto frío caliente de leche y todo eso lógicamente en realidad se suspendió y hoy es un show posible vos ves a Lomía tomando un montón de mates distintos mientras te explica cómo se hace Rodrigo mira en esto que la pandemia llevó a muchos de los municipios a repensar el turismo interno y el turismo receptivo empezaron a pensar muchas secretarías de turismo aquellas que la tienen en sus municipios o dirección de turismo o de donde dependa la dirección de turismo de otra área empezar a bucear como vos decías en esto de qué le podemos ofrecer qué tenemos para armar como turismo rural qué espacios qué propuestas nos podrías dar en algunas en ese camino tuyo recorrido y bastante familiar para aquellos municipios e intendentes o secretarías de turismo que están pensando en eso algunas líneas de acción o plan de acción para que puedan empezar a gestionar y empiecen arrancando como una oferta de turismo en su localidad sí tal vez en realidad lo mejor sería bucear en dos líneas autenticidad por un lado obviamente la historia del lugar si tienen un plato típico si tienen un postre típico si tienen un dulce típico si tienen un personaje o un deporte típico y tratar de eso empezar a hacerlo con en este tiempo se habla mucho de la palabra protocolo pero justamente o sea volver un protocolo seguro de si voy a tener el alfajor de maicena por decir algo que todos los días ese alfajor de maicena sea igual cuando yo estudié en la facultad a nosotros se nos daba como mala palabra esto de pensar en volverlo industrializado al turismo y más al turismo rural pero a mí me parece que es una tranquilidad para el visitante el uno lograr estandarizar los procesos a mí siempre me gusta pensar que don Silvano en el fondo es el McDonald's del turismo rural y ojalá un día pueda llegar a eso que yo digo que sea realmente así donde en realidad o sea la gente sepa que todos los días mi carne sea igual que todos los días las papas fritas salgan exactamente igual que todos los días la Coca-Cola o la gaseosa o el agua esté exactamente en la misma que todos los días los paseos a caballo se hagan en el mismo horario entonces yo pienso que si nosotros logramos que estos protocolos salgan de la misma manera que si estoy en un pueblo y esto me parece que es fundamental todos los visitantes entiendan los beneficios de recibir turistas si solamente es un proyecto de una dirección o de una secretaría de turismo y el pueblo no lo quiere hacer póngale la firma que eso nunca va a tener éxito va a ser el mismo pueblo el que va a rechazar al turismo entonces a mí siempre me gusta en realidad el ejemplo de estos lugares que arman mesas participativas y antes de empezar a recibir turistas invitan a la gente y empiezan entre todos a te ves a haber visto cantidad de talleres pensando el turista o pensando el turismo del lugar y me parece que es perfecto porque si yo como el hijo de esa señora que tenía el antiguo almacén compro la idea yo voy a ser el primero que le voy a decir a mi mamá que mejor y pintemos nuestra casa y empecemos a hacerlo y voy a vender más y lo voy a hacer mejor pero de vuelta y más en este tiempo con seguridad con seguridad con protocolos con pensar cómo lo vamos a hacer cuánta gente va a entrar si yo abro a lo loco y solamente abro lo único que voy a hacer es voy a detonar un lugar esa gente se va a cansar esa gente va a explotar y llegando al ejemplo súper extremo me pasa lo que estuvo pasando en los últimos años en Venecia en el cual la gente ya no quiere recibir turistas y empezamos a ver esta otra moda en la cual por no haber controlado en su momento el flujo de personas o el flujo de visitantes hoy esa gente no quiere que vengan más visitantes entonces nos pasa lo que hemos vivido toda la vida en nuestro país empieza a andar bien de golpe tengo un pico un año dos años se explota todo y al final se cae y se muere creo que la llave y la clave así como venías relatándonos es la planificación estratégica de todo aquel emprendimiento que empieza como emprendimiento que se transforma en proyecto y que hoy es una marca y un sello registrado como es Estancia Don Silvano Don Silvano está ahí recorrido y en todo lo que nos relatás y en todo lo que se puede ver a través de bucear en internet y buscar a Don Silvano nos va a dejar eso que vos recién plasmabas con tu relato lo interesante de todo esto es tener en cuenta que por qué la gente después no quiere el lugareño recibir turistas entonces ser cuidadosos los municipios los intendentes las direcciones de turismo o la Secretaría de Turismo con consultar al que vive en ese lugar de qué manera lo quieren llevar adelante ese emprendimiento y cómo lo van a construir en forma colectiva y participativa para que sea el éxito y la clave del éxito de ese emprendimiento rural venimos hablando en estos tiempos mucho sobre el turismo rural pero es importante el relato que nos acaba de dejar Lea y Rodrigo de la estancia Don Silvano para que tomen en cuenta estos puntitos que nos fue relatando que fue describiéndonos para que si usted está decidido a emprender el turismo rural en su municipio en su provincia o en su lugar o en su paraje tenga en cuenta que todo esto se puede hacer con una planificación por sobre todas las cosas consultando al lugareño y haciéndolo parte de un proyecto de turismo rural Rodrigo para despedirnos y para decirles a todos aquellos que te estuvieron escuchando y te van a escuchar luego a través de www.provincial.com.ar en radio online y seguramente en esto de lugares, historias y personajes cómo llegamos cómo nos encontramos dónde entramos a qué redes sociales y cómo te encontramos en Don Silvano La página nuestra es www.donsilvano.com en todas las redes sociales estamos como estancia Don Silvano y si algún emprendedor está con ganas de hacer algo y por ahí tiene dudas mi nombre es Rodrigo Liciardi y también estoy en todas las redes sociales muchísimas gracias de disposición Estuvimos entonces con Rodrigo director del proyecto Estancia Don Silvano que además es un capacitador en todo lo que es turismo rural y que le puede dar una caja de herramientas para poder llevar adelante su proyecto Gracias Rodrigo y recuerden visitar la página www.elprovincial.com.ar y lugares, historias y personajes una producción de Marcelo Mucci y Ricardo Ferraras Gracias Chao Chao